¿Cómo tener una piel saludable? Muchas personas viven en su día a día luchando para que su piel se note saludable, esté hidratada, pero no al punto que se encuentre grasosa. Y muchos jóvenes, especialmente las mujeres, tienen quejas porque sienten que les salen muchos granos, que su piel es muy débil, quebradiza, que su cabello y que sus uñas tienen múltiples problemas. Hoy te voy a explicar en muchas ocasiones cuál es la génesis o por qué aparecen demasiadas lesiones en la piel de algunas personas, porque en consecuencia también encontramos personas que, a pesar de que no hagan nada, se pongan incluso jabón azul en la cara, la tienen completamente saludable. Es importante que entiendas que muchas de las cosas que ocurren en la piel, por ejemplo, en el folículo piloso o en las glándulas que tenemos en nuestra piel, tienen un influjo hormonal, ¿vale? Las hormonas juegan un papel preponderante en la adecuada función de la piel. Hay dos hormonas importantes que tienen que tener en la mente, que tenemos tanto hombres como mujeres. Número uno, las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos. Y las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, que hacen parte de un grupo hormonal que se llaman andrógenos. Estas dos hormonas juegan un papel extremadamente importante en la función de la piel, en el crecimiento del cabello, en la función de las glándulas pilosebáceas, entre otras estructuras que tenemos en nuestra piel. Por esa razón, generalmente los hombres tenemos piel más grasosas y las mujeres pieles más secas. Pero cuando hay un disbalance hormonal, claramente va a ocurrir que las mujeres pueden tener pieles grasosas, aparición de acné en diferentes zonas como en la barba o en la parte esta del mentón, en la espalda, incluso en la zona de aquí del pecho. Y hoy te voy a decir cómo nosotros podemos evitar que la piel tenga múltiples lesiones o que tengamos una piel para nosotros de alguna u otra manera no saludable. Entiendan lo siguiente. Cuando aparecen lesiones en la piel, por ejemplo un granito, por comer algo, por digamos tener alteraciones hormonales, hay un proceso. Recuerden ustedes que generalmente nosotros los hombres tenemos altos niveles de testosterona y pocos niveles de estrógenos. Pero todo lo contrario ocurre en la mujer. Las mujeres tienen altos niveles de estrógenos y poco nivel de testosterona. La función básica de la testosterona es permitir, por ejemplo, que estas glándulas pilosebáceas aumenten su tamaño. Los hombres tendremos a tener la cara más grasosa o estimulan al crecimiento de cabello. Por esta razón, las mujeres que tienen un disbalance hormonal que puede ser consecuencia, por ejemplo, de una pésima alimentación, de tener sobrepeso u obesidad, de tener un síndrome de ovario poliquístico, tienen altos los niveles de testosterona. O mujeres, testosterona. Cuando ustedes tienen altos los niveles de testosterona, vienen grandes problemas. De paso, muchos hombres, no importa cómo tengan la piel, les da casi que igual. Pero a las mujeres les interesa mucho esto. Por esta razón, siempre es importante tener esto presente. Cuando la testosterona se eleva, va a ser que en las mujeres estas glándulas pilosebáceas aumenten su tamaño de manera exponencial, aumenten su tamaño, aumenten su tamaño, y que incluso comience a crecer mucho más el pelo de la cara. Por eso algunas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico se ponen hirsutas o les da hirsutismo. Les crece pelo en el bigote, pelo en la barba, pelo en pecho, pelo incluso en los glúteos o en las nalgas. Esto no es básicamente normal. Esto es consecuencia de una alteración hormonal. Es importante que tengan ustedes en cuenta que, además, algunas mujeres tienen algunas predisposiciones a que estas glándulas que aumentan de tamaño sean infectadas por un microorganismo o una bacteria que se llama propinum bacterio acné. Hay otras bacterias que pueden originar esto. Y el asunto es que cuando llega esta glándula pilosebácea, entonces va a convertirse ese sebo que se produce ahí por medio de esta bacteria en, digamos, detritos o en material purlento en pequeña cantidad que va a ser, que es lo que sale cuando te sale un grano en la cara, cuando te lo espichas. Ojo, el asunto es que esta bacteria llamada propinum bacterio acné tiene la capacidad de producir ácido propiónico, por eso se llama así. Y el ácido propiónico comienza a oxidar todas las pieles o las células que están en nuestra piel, las células de recambio. Y por tal razón, a pesar de que tenemos una lesión, tratamos en cicatrizar. Esa lesión que tenemos, que es un granito pequeño, puede durarnos varios días, porque claramente esos procesos oxidativos por el ácido propiónico no van a permitir una adecuada recuperación de la piel. Por esto yo siempre le digo a una persona que tiene una piel extremadamente sensible, grasosa o con algunos daños, que lo primero que tiene que hacer es evitar todo lo que le causa inflamación. Y siempre me pasa esto en la consulta, doctor. Lo que pasa es que yo me como un chocolate, un chocolate y el chocolate al día siguiente me saca un grano. Es muy posible que ya tengas una predisposición, pero aquí van a ocurrir dos cosas extremadamente importantes. La primera que tienes que tener en la mente es que el chocolate tiene una alta carga de azúcar. La azúcar es oxidativa. Sí, te oxida básicamente, te inflama. Pero además de que la azúcar es oxidativa, de que es inflamatoria, contiene una gran cantidad de productos, el chocolate, que genera muchísima más inflamación. Entonces supón tú que eres una persona con piel sensible y que tendríamos que recuperarla. ¿Esto con qué lo hacemos? Con base, primero en la medición hormonal, pero también tenemos que tener una alimentación balanceada. Te estás tratando de alimentar bien o no llevas una adecuada alimentación. Tienes la piel inflamada, tienes la predisposición, tienes además un trastorno hormonal y te vas a comer entonces el chocolate que es inflamatorio. Claramente al día siguiente te aparece un grano porque esto es un proceso que está latente y que diferentes estímulos lo pueden desencadenar. Tanto así que hay personas que se estresan y les salen granos en la cara. ¿Qué produce el estrés? Disminuye tu sistema inmunológico. Por esta razón, va a haber un proceso inflamatorio que claramente en personas con predisposición genética puede hacer que aparezcan estas lesiones. Es una cosa bien interesante que yo les comento a mis pacientes en el día a día porque este es un motivo de consulta habitual. Doctor, me salen muchos granos, me siento muy grasoso. En estas pacientes hay que mirar el fenotipo que tengan. Ojo a esto. Hay mujeres que no tienen trastornos menstruales, hay mujeres que no tienen obesidad y aún así podrían tener un síndrome de ovario poliquístico cuya génesis es la resistencia a la insulina y que en consecuencia empeora todo este contexto. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay tres cosas claves para mejorar la salud de la piel. Número uno, una buena fuente de vitamina D. Comer vitamina D en alimentos como pescados, huevos, setas, champiñones. Número dos, adquiere la vitamina D del sol. Recuerden ustedes que en la piel tenemos diferentes grasas que nos permiten que nosotros tengamos o sinteticemos vitamina D y que en consecuencia la vitamina D es clave, fundamental para una buena salud de la piel. Y número dos, evita todo lo que tenga azúcar. Una vida con azúcar es una vida con una piel oxidada, con una piel poco sana, con una piel que no cicatriza, con una piel llena de estrías, con una piel llena de demás cosas. Y voy a decir, aquí no lo quiero hablar desde el punto de vista cultural. Y dicen mujeres que son doctoras, a mí me encantan cómo se me ven mis estrías. Bueno, perfecto. Pero hay algunas que no hay claramente. Esos son lesiones de la piel porque posiblemente tendremos una piel débil. Y la tercera cosa que es clave, ojo, la actividad física. Esto hace que se barran diferentes productos que son radicales libres que van a oxidar no solamente la parte interna de tu cuerpo, sino la parte externa de la piel y va a hacer que el recambio de las células no sea la adecuada. Ojo con esto. Es importante que para tener la piel sana se hagan estas tres cosas porque si no, este fenómeno se va a volver un círculo vicioso. Y claro, tú dices, doctor, venía bien, me estoy tomando el tratamiento, pero me como algo dulce y tal. De pronto te estás tomando un tratamiento, te estás aplicando una crema para la cara. Pero eso solo es la superficie. Ahora, ¿cómo está tu proceso antioxidante interno? Seguramente por eso no estás haciendo nada y por tal razón, cada vez que hay un disruptor como trasnocharte, como estresarte, como comerte un chocolate, te va a parecer un gran. Entonces tengan eso presente para que puedan tener una piel saludable. Gracias. Gracias.